Ya no tengo la dulzura de sus besos, hago sola por el mundo sin amor Otra boca más feliz será la dueña de esos besos que dan toda mi pasión Hay momentos que no sé lo que me pasa, tengo ganas de reír y de llorar Tengo celos, tengo miedo que no vuelvas, yo lo quiero, no lo puedo remediar Cantando yo leí mi corazón y ahora y desde que se fue Yo canto mi dolor, cantando lo encontré, cantando lo perdí Porque no sé llorar, cantando he de morir Virgencita milagrosa perdóname, si cantando esta canción que vive en mí Yo te pido que me traigas el pez mío, que tan pronto sin motivos lo perdí Si es que acabo de querer tanto en esta vida, yo te tiro de rodillas tu perdón Yo lo quiero tanto y tanto que me muera, si me faltan las caricias de su amor Cantando yo leí mi corazón y desde que se fue, yo canto mi dolor Cantando lo encontré, cantando lo perdí, cantando lo perdí Porque no sé llorar, cantando he de morir Cantando lo perro, cantando lo perdí Cuéntame, cantando lo perdí, cantando lo perdí Cortares, cantando lo perdí No sé llorar, cantando lo perdí Y aunque la última cosa, no sé llorar, cantando lo perdí Gracias por ver el video.